¿Por qué es campeón Boca, Marcos? Porque creo que fuimos muy contundentes. Marcamos los goles en los partidos cuando teníamos que hacer. Ganamos los partidos que teníamos que ganar en este torneo. Y creo que somos justos ganadores. Es un equipo fuerte. Boca se dijo si jugaba lindo, si no jugaba lindo. ¿Es un equipo fuerte? ¿Estaba esa la búsqueda? Un equipo muy fuerte y es el equipo mejor de Argentina. Ganamos el torneo pasado, ganamos este. No sé qué más quieren que hagamos. Estoy muy contento por este grupo. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo es el grupo? Contale a la gente. Muy bien, muy bien. La verdad que los chicos se integran cada día mejor. Demuestran que están a nivel para jugar en cualquier partido, en cualquier momento. Para el técnico es muy bueno y nosotros los más grandes. Nos ponemos muy contentos por ello. ¿Van a ir por la Copa Argentina y por el trofeo de campeones? Vamos por todos, siempre. Gracias. Rojo.